El 7, 8 y 9 de noviembre se desarrollará en el municipio de Chía la Semana de la Inclusión, semana dedicada a las personas con alguna discapacidad. Tradicionalmente se ha hablado del Día Blanco, que es un día en donde se hacen una serie de celebraciones para poder mostrar el trabajo que se hacen con las personas con discapacidad. Nosotros le hemos cambiado un poquito el formato, ahora es Festival de la Inclusión, el Día Blanco suena, digamos, como que no dice mucho, el Día Blanco suena como algo muy hospitalario, pero el Festival de la Inclusión ya no es solamente un día, son tres días en los que vamos a tener diferentes actividades con la población con discapacidad con la que trabajamos en el municipio, de otras fundaciones que hacen presencia en el municipio, tendremos invitados a algunos municipios también cercanos y busca promover la inclusión, efectivamente. Más que mostrar lo que los chicos hacen, las personas con discapacidad, mostrar un baile de discapacidad, además es poder tener ejercicios reales de inclusión. Van a ser, va a ser desde el día 7, el día 7, 8 y 9 de noviembre y vamos a tener una jornada muy importante, muy interesante, que tampoco se había hecho en el municipio y es una reunión con alrededor de 150 empresarios de Chía y de los municipios cercanos en la Granja Los Pinos el día 13 de noviembre en la tarde, en la cual se les invitó a los empresarios a unas 11 y vamos a presentar casos exitosos de inclusión laboral, o sea, casos que hoy en día, por el trabajo de la Secretaría de la Alcaldía Municipal y del equipo del programa de discapacidad, tenemos ya personas que están trabajando en empresas de Chía con discapacidad cognitiva o discapacidad física, lo cual pues obviamente eso soluciona en gran parte la vida de una persona de estas, más que hacerles actividades recreativas, muchas veces lo que necesitan es un trabajo, un sustento, algo que permita asegurarles su sostenimiento, digamos, y su autonomía económica. Entonces esta jornada también es muy importante, se va a hacer el día 13 de noviembre y de resto son actividades de orden cultural, vamos a tener también unas olimpiadas deportivas, en eso también se ha integrado el Instituto de Recreación y Deporte que también tienen un trabajo importante en tema de deportes paralímpicos. A la fecha son 30 los beneficiarios que se encuentran trabajando o desempeñándose en alguna labor gracias a los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Al día de hoy, en este año y 10 meses ya que llevamos de administración, alrededor de 30 personas se han incluido laboralmente, alrededor de unas 15 personas ha sido una inclusión efectiva, o sea, que se han mantenido. El trabajo de inclusión consiste primero en enviar al equipo psicosocial, a terapeuta ocupacional, la psicóloga, que haga una sensibilización con el jefe de personal, con el jefe directo de la persona, con los compañeros. Por ejemplo, hace ya una semana incluimos dos personas sordas en la planta de Macpollo en Siberia. Fue un trabajo que fue algo similar, cuando la persona ingresa a trabajar también se le hace un acompañamiento, porque no es ir a soltar a una persona en la empresa, sino que cada 15 días se debe hacer una visita para ver cómo están las condiciones, cómo se ha sentido la persona, cómo los compañeros y los jefes. Entonces, alrededor de 30 personas y la inclusión no solamente laboral. También otro esfuerzo que nosotros hemos hecho es incluirlos escolarmente a las personas que tengan capacidades cognitivas, habilidades mentales para poder aprender y de esa manera poder trabajar con ellos, porque más que, insisto, más que tener actividades de recreación o de juego es poderlos incluir en un colegio, en un trabajo, en una comunidad.